¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están todos? Soy Federico Olvera para Dame Bola de Radio Tres Esports, Radio Tres Digital, y somos parte del grupo Radio S.A. Y bueno, hoy estoy muy contento de tener aquí a mi amiga Katia Castorena, que he tenido la fortuna de conocerla a través de este camino de los medios de comunicación, en los estadios, una gran reportera, sobre todo con gran conocimiento del deporte, ahora vamos a revisar qué deportes son los que le gustan y los que cubre, ha cubierto, y demás, y bueno, ella es un todo un genio, una crack, como decimos en el fútbol, Katia Castorena, en este marco de la Semana de la Mujer, en Radio Trece, y en todos los medios de comunicación, en todo México, la Semana de la Mujer, que bueno, este ocho de marzo es cuando se celebra este día, pero bueno, vamos a estar platicando con Katia, sus semblanzas, sus opiniones, su vida, etcétera. ¿Cómo estás, Katia? Oye, muchísimas gracias. Federico, muchas gracias primero por esa introducción tan bonita, muchas gracias por tus palabras, y un gusto, como siempre, bueno, poder estar aquí en su espacio para platicar un poquito de, bueno, de mi de mi carrera, de del rol, sin duda, de de las mujeres ahora dentro del deporte, en este mes del Día Internacional de la Mujer, así que buscando seguir representando, creciendo estos espacios, y y nada, feliz de de estar aquí. Bueno, sí que empezamos por por el inicio, ¿no? Bueno, tengo entendido que naces un ocho, nueve de agosto, nueve de agosto, no sé de qué, no 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 te voy a preguntar la edad, pues eso ya es opcional, pero este nueve de agosto es en en Tijuana, Baja California, ¿es correcto? De hecho, yo nací en San Diego, nací en en San Diego, y bueno, crecí en en Tijuana, es algo muy muy peculiar, o muy único ese tema de de la frontera, que digo, tener la oportunidad en este caso de de crecer entre dos mundos, dos culturas, y que termina siendo a veces como si fuera una misma ciudad, ¿no? Dentro de de lo que eso representa ser tijuanense o de la frontera, fronterizo le llamo yo, por eso cuando me preguntan y le digo, soy fronteriza, porque se tiene siempre la la influencia de de estos dos lados, ¿no? De que para nosotros es tan común en el día a día, y lo típico de de ir de un lado a otro, voy al otro lado, como decimos en en Tijuana, que siempre decías, voy al otro lado, incluso digo, a nosotros ya nos tocó un poquito distinto, pero antes a mis papás, incluso ir al otro lado, como 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 lo lo llamamos, era ir por leche al supermercado, o sea, tan así que las restricciones en la frontera no eran como las conocemos hoy en día, era muchísimo más sencillo, mucho de esas de esa seguridad cambió después del 11 de septiembre y los atentados, entonces en aquel entonces literal, dice mi mamá que cuando ella era joven, era casi casi una caseta donde tú llegabas y traer el pasaporte en la bolsa era de lo del día a día, o para quienes eran nacidos en Estados Unidos, simplemente llegabas y decías, US citizen, tu palabra lo valía sin tener que enseñar nada, y te decían, pásale, y y era literal que mi abuela dijera, pero ve por leche, o ve por un producto en particular que quería de Estados Unidos, y era, pero ve por leche y traen esto, y era con aquella facilidad, o sea, 15, 20 minutos y ya estabas allá, ¿no? Entonces, por eso esta parte siempre que digo muy muy única para los que hemos crecido en la frontera con con esa influencia y esa dualidad biculturalidad. Sí, muy interesante, pero compártenos cómo fue tu niñez, precisamente cómo cómo creciste, cuántos hermanos tienes, cómo era tu niñez con tus padres, etcétera. Sí, tengo una hermana más chica, entonces yo crecí, bueno, como decía, crecí en en Tijuana, ahí fui a la escuela siempre hasta la preparatoria, una niñez muy bonito de los recuerdos que tengo justo en donde vivíamos en Tijuana, de salir a jugar mucho, tengo esos recuerdos de mi infancia, de jugar con los vecinos, de los viernes sobre todo, armar casi casi toda una fiesta donde salíamos con la bicicleta, con los patines, músicas, y eran otras amigas que nos gustaba en aquel entonces poner coreografías y ponernos a bailar, o estar en el patio, digo, en distintas etapas, no, que nos tocó vivir conforme vas creciendo. Tengo una hermana más chica, entonces dice mi mamá que por mucho tiempo luego yo le pedía que quería un hermanito, que quería un hermanito, o hermanita, simplemente tener esa compañía, y ya después cuando llegó mi hermana, pues somos dos mujeres en la familia, y siempre esa relación muy muy cercana con mis papás, con mi hermana, con el resto de mi familia en Tijuana, bastantes actividades, creo que desde que era niña siempre fui muy activa y estaba siempre involucrada en muchas cosas, en distintas actividades de clases de baile, después empecé a jugar fútbol como en quinto, sexto de primaria, entonces además todas estas actividades extracurriculares, a lo mejor de programas también de la escuela, estudiantiles, oratoria, porque no sé a quién se le ocurrió, pero desde el kinder tengo fotos que ganaba trofeos de declamación, de poesía y de oratoria, entonces creo que desde ahí ya traía algo a lo mejor de hablar en público, estar en las cámaras, o yo qué sé, y sí recuerdo también, digo, gracias a esa parte de estar en la frontera, de tener esa posibilidad de ir a los estadios, por ejemplo, el tema de los deportes es algo que siempre compartí con mi papá, el poder ir a ver a los padres, a San Diego, a los Chargers que estaban allí también en esos años, en fin, pues son de los recuerdos que tengo así bonitos de la infancia. Entonces tu papá, digamos, te tatuó en esa huella de la niñez, de los deportes, ¿no? Con los padres, bueno, en ese entonces no estaban los Xolos, ¿no? No existían, pero había equipo en Tijuana, me parece que era una filial de inclusive del Guadalajara, ¿no? De las Chivas. Sí, una filial de Chivas, pero en sí el fútbol creció mucho más y ya como lo conocemos ahora, gracias a la llegada de Xolos, había habido otros intentos, pero por alguna razón no se había podido establecer y mucho era esa influencia de Estados Unidos, donde en Tijuana se jugaba principalmente béisbol, básquetbol, otras disciplinas, el fútbol americano también, pero no tanto el fútbol, eso fue creciendo más adelante y conforme fueron llegando también más personas del interior de la república, de otros estados, de otros países, porque siempre llega muchísima gente a Tijuana con ese sueño americano, con buscando esa posibilidad y creo que de ahí también empezó a crecer la influencia ya del fútbol en la comunidad, pero antes no era la no era la norma, me platica mi papá, él de chico se fue a vivir a la Ciudad de México por el trabajo de mi abuelo y que tenía seis años aproximadamente, él jugaba básquetbol en la escuela y que cuando llegó a la primaria en la Ciudad de México y que él quería jugar básquetbol y decía, ¿cuál es el equipo de básquet? Lo volteaban a ver así como, ¿qué es eso? Aquí nadie juega eso, aquí se juega fútbol y hasta ahí, ¿no? Y de ahí él empezó a jugar de portero porque el que jugaba básquet y por la estatura y jugar con las manos, no sé, dijo, bueno, pues me adapto, pero ahí es un ejemplo de cómo fue evolucionando esa parte con respecto al fútbol. Muy bien, ¿tú papá qué se dedicaba, en qué industria trabajaba? Él estudió Administración de Empresas, aunque después, digo, la vida te va llevando, ¿no? En distintas cosas que después se dedicó a las leyes, buscó hacer la otra carrera y estar ahora, bueno, desde hace muchos años en la parte de bienes y raíces y leyes en una notaría en Tijuana. Ah, súper. Oye, y bueno, entonces, no ibas, te llevaban a ver a los padres, te llevaban a ver a Jack Murphy, supongo, o ya, no sé si ya el nuevo que está ahí en el Downtown, muy bonito el estadio, ¿no? Sí, Petco, cuando, sí, después, cuando inauguraron Petco, pero antes, y luego que también fue el Qualcomm, como fue el último nombre que tuvo el Qualcomm antes de que los Chargers ya después se fueran y que eventualmente lo terminaron demoliendo. A los padres, ¿en qué estadio te... Pues del azul, o sea, sí me tocó a lo mejor de más chica ir justo en el Jack Murphy, pero ya de las fotografías ya más recientes de niña, o sea, yo ya sí me acuerdo el Petco, más, o sea, de yo recordar, ya me acuerdo del Petco, digo, ahí debe haber otras fotografías de de años antes, pero pero más ya esta ola de del del estadio en el Downtown. Oye, y cuéntanos entonces de los deportes de niña como aficionada, ¿quiénes eran tus ídolos en el base, en el americano, en el soccer? Bueno, no sé qué otros deportes también veías, pero ¿cuáles eran tus ídolos? ¿Quiénes eran? Mis ídolos, digo, en cuanto a estos deportes aquí en el fútbol americano y con los Chargers, pues mis ídolos siempre eran LT y siempre era fan de Tomlinson, de Antonio Gates. En el béisbol siempre me acuerdo muchísimo de que ir al estadio con mi papá y ver a Trevor Hoffman y todo el show cuando iba a entrar de cerrador, ese era como mucho impacto por ese momento en el juego de cuando él entraba. Después en el fútbol, bueno, internacional, mi ídolo siempre era Cristiano Ronaldo, era fan desde que estaba en la secundaria de Cristiano Ronaldo, de seguir su carrera, entonces digo, esa es una de las personas que también marcó mucho, yo creo, de que a lo mejor esa influencia en lo que terminé dedicándome. Entonces, ¿tú empiezas a ir al estadio del fútbol cuando llegan los Cholos o desde antes ya ibas a Tijuana? Fue más, sí, con los Cholos, yo no me tocó ir a algunos de los otros partidos, fue ya cuando empieza esta ola de llegar el equipo de Tijuana a hacer ruido, que empezaban a jugar en el CREA, entonces era una unidad deportiva ahí en Tijuana y en ese momento para nosotros ver el fútbol mexicano siempre a distancia, a lo mejor cuando hacían amistosos en Estados Unidos era cuando podíamos verlos en San Diego, en Los Ángeles, en Carson, la Interliga que existía en aquel entonces a mí me tocó con mis amigas después ya del equipo de fútbol, cuando cuando estábamos muy involucradas en seguir a los equipos, de ir a Carson precisamente a ver ahí a la América o a quien fuera que tocaba que jugara los partidos, claro, de la selección mexicana cuando hacen esas giras en Estados Unidos, también en San Diego, en Los Ángeles, entonces siempre buscar esas oportunidades para tener ese contacto más cercano con el fútbol y por lo mismo cuando empieza a nacer ya el equipo de Tijuana y que hacen un interescuadras en esta unidad deportiva con equipos del fútbol mexicano, creo que fue Rayados, fue Pumas, entonces pues era la oportunidad también de ahí en Tijuana ver a estos equipos que estaban ahí de visita, entonces ya ese acercamiento, ya cuando viene la construcción del Estadio Caliente, pues no se diga, ya cuando empiezan los partidos buscando el ascenso, se empieza a crear ya la comunidad, la afición muy arraigada, un proyecto que por fin empieza a poderse mantener en la ciudad porque era un fenómeno muy curioso por lo mismo que decía antes de que en Tijuana termina llegando mucha gente de otros lugares y Xolos de alguna manera empezó a unir a la ciudad, a la gente que a lo mejor si no tenías algo en común antes porque venían de otras partes, pues ya el ser tijuanenses o convertirse en tijuanenses de estar en la ciudad, decías bueno ya hay algo que nos puede identificar a todos en cuanto a los colores, la mercancía, ya en el supermercado empezabas a ver mercancía del equipo, escuchabas en los programas de televisión, en el radio, entonces se empieza a crear este arraigo y esta fuerza que se va estableciendo en el equipo con esa, como una manera de que se identifique con lo que es la ciudad, algo que era de ahí. ¿Te acuerdas cuando llegaron los Xolos a Tijuana? ¿Cuándo llega la franquicia? 2007. 2007. ¿Y a qué edad te empezaron a llevar a los estadios? ¿Estabas muy chiquita? ¿Desde qué edad te empezaste a ir con tu papá? Uy no me acuerdo exactamente la edad, creo que ya, creo que no estaba tan chica, o sea veíamos partidos siempre en la casa, eso sí, era de ley, bueno hasta la fecha, tener los deportes en la casa, en la televisión, ver los partidos, los domingos que si es temporada de NFL está el fútbol americano desde temprano, mi papá le gusta jugar golf, entonces también los domingos desde temprano viendo si no los torneos de golf, digo los partidos de la selección, el mundial ni se diga, tengo esos recuerdos de que cuando era, no sé, el mundial de Corea-Japón y que pues yo era una niña pero teníamos que despertar para ver los partidos y entonces ya sabía, mi papá decía, aquí el que se despierta se despertó y se prende la tele a tal hora y el intentarse despertar, ¿no? Además porque ya al día siguiente en la escuela todo mundo hablando de eso, incluso creo que en los salones a veces algunos partidos los llegaban a pasar si no era una hora tan descabellada. En realidad, bueno, el de Corea-Japón ya estaba en la secundaria, era el otro, el de Francia cuando estaba, pues obviamente que era una niña en la primaria, en fin, pero esos recuerdos que, pues digo, ya sea en la tele o presencial, pues quizá ya estaba un poco más grande cuando ya nos empezó a llevar así como en la adolescencia, no sé. Bueno, y entonces, bueno, ya un poquito adelantándonos, ¿en qué momento ya con esa semilla que tu papá, contigo, con tu hermana y demás, este, ¿cuándo te planteas ya, digamos, dedicarte o te empiezas a plantear a dedicarte, bueno, primero estudiar la carrera de comunicación, que entiendo la estudias en Estados Unidos también la carrera, ahorita nos platicas en qué escuela y en qué universidad, y dedicarte a ser lo que hoy eres una gran periodista deportiva, una gran reportera, para el líder mundial de deportes, ¿no? Para ESPN, con quien actualmente trabajas ahora. Sí, en ese momento no sabía lo que me iba a dedicar, siempre me habían llamado la atención los medios de comunicación, y no sé si el tema de lo que platicaba desde antes de estar en esas competiciones de declamación y oratoria además, me llamaba siempre la atención el tema de contar esas historias, de cómo se llevaban a cabo estas grandes producciones, cómo se armaba, no sé, una película, un video, un programa de televisión, eso siempre me llamaba mucho la atención, recuerdo que en MTV, en aquella época, siempre tenían esos programas también de cómo hacían los videos musicales, todo el detrás de cámara, entonces eso siempre me llamaba muchísimo la atención, y sabía que quería dedicarme a algo por ahí, porque siempre se me hacía fascinante ver todo este proceso de cómo querer contar una historia y ejecutarlo en video, también digo en escrito, entonces por ahí siempre tenía esa inquietud cuando llegó el momento de tener que decidir a qué me quería dedicar, estar en las clases de orientación vocacional para elegir el área más o menos hacia el cual me quería enfocar, entonces sabía que quería comunicación porque implicaba los medios de comunicación, todavía no sabía exactamente en qué me quería enfocar, pero dije ok, creo que comunicación eso me habla, siempre me ha llamado la atención, y hacia allá me quiero ir, no sabía en qué área y corté bueno corté ahorita cuando estaba en la universidad y ahí es cuando encontré que dos pasiones se unían, inicié la universidad en San Diego, después me fui a Los Ángeles, a la universidad del sur de California, y en USC empecé a ser voluntaria en el canal de televisión de estudiantes, antes en la prepa durante esas clases de orientación vocacional que tuvimos que hacer prácticas, hice prácticas en un canal local en Tijuana que se llama Síntesis, y desde ahí confirmó que eso era algo que me gustaba mucho, el ver cómo, pues estar en un estudio de televisión, estar ahí en las salas de edición, en todo el proceso de lo que implicaba, ya estando en la universidad de Los Ángeles que empiezo a ser voluntaria en el canal de estudiantes y que tenía que elegir un área dentro del noticiero en el cual trabajar, y tenía en el área de noticias, el clima, espectáculos, deportes. Cuando tengo que escoger un área, pues claro que yo dije, deportes, eso es algo que siempre me había apasionado y como aficionada, ¿no? Una de las razones también por las que siempre me enamoré de USC era ese espíritu deportivo que tienen en la universidad, en todos los deportes colegiales, claro, el fútbol americano, estar tan arraigado, ese espíritu deportivo siempre fue algo que me gustó muchísimo y por lo que me enamoró la universidad y de estar viendo sus partidos de fútbol americano, entonces yo decía, yo quiero ir ahí, quiero ser parte de eso. Elijo el área de deportes dentro del canal de estudiantes, pues precisamente porque era algo que me gustaba y fue en ese momento que como que todo hizo clic, cuando me empezaron a dar mis primeras asignaciones, que tenía que ir a a los juegos de básquetbol de ahí de la universidad, que me daban mi estuche con la cámara y el micrófono y que decían, bueno, tienes que ir, grabar todo el partido, después grabar las conferencias, crear toda una nota, pero pues claro, ahí hacíamos absolutamente todo como parte del proceso, desde grabar el juego, después hacer todo el log de las jugadas, en qué minuto estaba que jugada para llevar un récord de lo que había pasado en ese partido a la hora de hacer el archivo, después tener que escribir la nota y armar tu pequeño paquete, grabamos las conferencias, hacíamos las entrevistas que tenía la cámara en una mano, el micrófono en otra, con los jugadores de básquetbol, grabándome el stand yo solita y después ya llegar el lunes ahí a las salas de edición a poder armar todo el paquete, entonces creo que fue en ese momento que dije, qué increíble tener este acceso, estar ahí junto a la acción del partido, junto a la acción de lo que está pasando, si de todas maneras yo iba a ver los partidos, digo, en este caso en la universidad, en la sección de estudiantes, y digo, y desde siempre, aparte como aficionada, pues dije, guau, es una cosa que siempre me ha apasionado, que siempre me ha gustado, que son los deportes, con la parte de la comunicación, de poder contar esas historias, de poder armar este video, de poder mostrar toda esa parte, recuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ya sé lo que quiero hacer, y dijo mi mamá, no, pues imagínate si, imagínate que si de todas maneras te levantas luego a las 5 o 6 de la mañana, en aquel entonces que cuando estaba en la secundaria, en la prepa, que me decía, te levantabas a ver los partidos de la Premier y del Manchester United, y que ahora estar ahí, puedas hacer tu trabajo y puedas vivir de eso, pues, pues qué mejor, y M aquí. Qué padre, qué padre, Katia, pues sí, este, ya tenías esa, ese driver, ¿no? Como dices, de contar, de describir esas, lo que estaba sucediendo, ¿no? Esos partidos, no sé, me imagino, la novena entrada, con dos outs, dos strikes, y Hoffman ahí tratando de salvar, y ese drama, ¿no? Que pone el béisbol, el americano, y tú, tu driver era quererlo contar, ¿no? Como, como nos has compartido. Y, y bueno, preguntarte ya cuando entras a los medios de comunicación, bueno, que desde la universidad te fue llevando, que tuviste, tuviste, digamos, toda esa infraestructura, como, como una, un college como USC, ¿no? Este, impresionante, ya cuando estás ya, digamos, trabajando, viviendo de esto, ¿quiénes fueron, quiénes han sido tus mentores, o quiénes fueron tus mentores, o quiénes consideras que han sido tus mentores, y un poco esa, esa transición de, de cuando empiezan la universidad, en, en el canal de estudiantes, hasta que ahora llegas a, a, a ESPN, ¿por dónde, por dónde pasaste? ¿Por qué otros, otros medios de comunicación pasaron? Estuve en síntesis, regresé también de, al lugar donde había hecho las prácticas cuando estaba en la, en la preparatoria, en, en estas clases de orientación vocacional, que después allí terminó siendo mi primer trabajo profesional, ya después de que me gradué, cuando estuve mandando solicitudes, que estaba buscando trabajo, y cuando supe que, que estaban buscando allí mismo, irónicamente, eh, una persona para deportes, y que tuve que ir a, a un casting, después ahí es donde empecé, ya mi trabajo profesional en, en síntesis, fue, fue bonito regresar ahí, entonces, de los mentores que he tenido, digo, sin duda, en, en síntesis, siempre agradecida con la oportunidad, con la señora Carolina Ubanel, que es la directora de, de síntesis, con Manuel Cepeda, que es el, otro conductor que estaba ahí en deportes, quien me recibió y, y me enseñó cómo hacían en, los paquetes, cómo editaban los eventos que, que íbamos a cubrir, cómo elegir las noticias que querían en el noticiero, y ahí he encontrado, bueno, grandes amigos y, y mentores a lo largo del camino, sobre todo ahí creo que fue una gran escuela, porque es cuando iba iniciando, y donde lo bonito de, de estar en, en un canal local, y que tenemos la oportunidad de hacer justamente, parecido a lo de la universidad, pero un poco de todo, porque es una gran escuela, con Fernanda en el noticiero de las, de las 3 PM, con Yolanda Morales, también, que hacía el programa en la mañana, y después es un programa de revistas donde empecé a tener una sección deportiva en el programa de la mañana, en fin, todas estas personas que, la verdad, forjaron mi, mi camino cuando iniciaba en, en los medios, teniendo ya esa oportunidad de, de ver cómo se hacían las cosas, y bueno, y más adelante, uno de los, también, mentores que, que podría decir, Gabriel Castro, que actualmente es productor en, en ESPN, pero fue la primera persona que conocí, porque él tiene una historia similar, en el sentido que es de Tijuana, que trabajó en, en síntesis, y después se fue a la, a la Ciudad de México, en, en TV Azteca, en, ahora en, en ESPN, está aquí, en Los Ángeles, pero fue él, la, la primera persona que, que me vio, después trabajando justamente en un partido de Xolos, era un Xolos América, y que por supuesto, digo, ya que habían ascendido, y era, era después de que habían ganado el campeonato, fue ese primer, ese torneo de que ascienden, y ese, después viene el campeonato, estaban los reflectores, iban a jugar libertadores, entonces, después de que recién habían sido campeones ese torneo, hubo un Xolos América, y claro, la, la tensión nacional siempre que implica la visita de, de la América, entonces yo estaba cubriendo el partido con síntesis, y fue la primera vez que, que ahí tuve la oportunidad de conocer a Gabriel, que él sabía que estaban buscando un corresponsal en Tijuana, porque por lo mismo, de lo rápido que había crecido el equipo, del impacto que estaba teniendo, que necesitaban a alguien que pudiera empezar a mandarles notas y contenido desde la plaza de Tijuana, el enfoque en Xolos, y otras cosas que surgieran, porque termina siendo una gran plaza para los deportes, lo que hay en Tijuana, pero gracias también a lo que hay en Estados Unidos, con más equipos, esta cercanía a otros eventos, que termina siendo la verdad una gran plaza donde podemos estar cubriendo muchas cosas, y pues él ha sido sin duda uno de los mentores, ¿no? Cuando, cuando él me dice que si estaría interesada, es que sabía que estaban buscando una corresponsal, que me dice, ¿te gustaría trabajar para ESPN? Y dije, no, bueno, pues obviamente ese es, ese es el sueño, y me, ahora sí que me dio el contacto de la persona con la que tenía que hablar en la Ciudad de México, tuve que mandar mi, mi currículum, un, un video, en video, un reporte para, para el, el casting, y así comenzó también esa historia después con ESPN, de tener la, la posibilidad de ser corresponsal para ellos desde Tijuana, entonces yo seguía trabajando en síntesis, y después empecé a trabajar como corresponsal, mandando ese material, y eventualmente, pues después me fui ya a vivir en la Ciudad de México, cuando me contrataron tiempo completo. ¿Y en qué año fue que entras, ingresas a ESPN? Empecé como corresponsal, 2013, ya van a ser diez años, justamente de que empecé a ser corresponsal, que empecé a mandar mis primeras notas, y 2015 fue cuando oficialmente me fui tiempo completo con ellos a la Ciudad de México. Oye, vamos a hacer un paréntesis, a tocar el tema, bueno, también, que tiene que ver con, con la inclusión de la mujer, este camino que, pues, ha venido recorriéndose, que yo creo, yo lo he visto positivamente, en todas las industrias, la mujer muy involucrada, en los medios de comunicación, ya también, ya lleva un buen ratito, pero, pues, no sé, cuando yo empecé a ver de niño deportes, en los ochenta, pues, por ahí, José Ramón tenía una chava en el mundial del ochenta y seis, se me olvida el nombre, empezó a meter en Deporte B, y en, y en, y en los protagonistas, pero, digamos, había una, en en Televisa creo que, pues, no había nadie, en, en fin, pero, pues, los últimos años, muy metida en, en, en los medios de comunicación la mujer, y en todas las industrias, inclusive Michael Dell, el, el dueño de, de Dell Computer, pues, publicó, es público esto de que, eh, busca que sea cincuenta, cincuenta la plantilla en la nómina de hombres y mujeres, y bueno, esta, digamos, lucha entre comillas, bueno, lucha, sí, pero también, eh, esta equidad, tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha evolucionado esto? Eh, si tomamos una foto hoy, ¿cómo sería el estatus? Eh, ¿cómo has visto esta evolución? Eh, eh, y además, porque tú vives en una, bueno, vives en Estados Unidos, y, y, y mi interpretación, a mi parecer, Estados Unidos, se vive más la equidad, pero tú has, digamos, que has vivido en estos dos mundos, en Tijuana, en la Ciudad de México, ahora en Los Ángeles, y ¿cómo lo has vivido tú, y cómo se vive, cómo se ha vivido en México, eh, cómo se vive en Tijuana, en Estados Unidos, hay menor, hay menos, digamos, hay más apoyo, digamos, o más aceptación en la, a la, a la mujer, en la parte profesional y personal en Estados Unidos, se respeta más o no, de que nos desarrolles, ¿cómo lo has vivido tú, y qué opinas al respecto? Digo, son dos culturas distintas, y si es una realidad que en los países latinoamericanos, es parte de la cultura, y sigue existiendo esa parte del machismo, no por decir que en Estados Unidos no, no pase, porque como dices, es algo en, que en la humanidad, así, por tantos años, estuvo establecido. Ha habido, sí, un cambio muy notorio, y digo, lo, lo veo sobre todo en, en mi trabajo en el día a día, cuando en un inicio era muy extraño a veces toparte luego otras mujeres, y cuántas veces a lo mejor era la única en, en, en un salón, en, en una cancha, hoy cada vez ves más colegas, más compañeras, y en los distintos puestos, porque no nada más es para quienes son periodistas, también hay fotógrafos, también hay las personas que están dentro de cada uno de los clubes, de las instituciones, en fin, hay, hay muchísimos, muchísimos roles que, que se pueden desempeñar, entonces eso siempre da muchísimo gusto ver, porque, digo, es, es una realidad por la naturaleza de, de esta industria en particular, que es dominada por hombres, y hasta la fecha sigue siendo dominada por hombres, pero vas viendo ese cambio, que si hay más apertura, más aceptación, no falta que todavía haya sus cuestionamientos, o que no del todo esté al cien por ciento la aceptación, es una realidad, pero si se ve un progreso, y si se ve mucho, como mucho más ese trabajo que están buscando hacer, tanto los equipos, como las empresas, para buscar esa equidad. Recuerdo cuando iniciaba justo en el canal de estudiantes en la universidad, porque en ese momento no lo piensas, me tocó cubrir unos, un torneo de, de básquetbol que se iba a jugar en el Staples Center, y llegué a la hora de la comida, que tenían mesas, allí en el, en el Staples Center, en una, una sección que habían designado para la prensa, y en ese momento que llegué y volteé a ver las mesas, y que iba a buscar servirme de comer, y volteé a ver, y vi que eran puros hombres, nunca, a lo mejor nunca me había fijado en otro momento, pero justo, no sé si a esa hora coincidió, porque estoy segura que había otras mujeres, pero en ese momento, en, en las mesas, a la hora de la comida, eran puros hombres, y yo era la única mujer. Hasta la fecha pasa a veces que en ciertas conferencias de prensa, por ejemplo, volteo, y son puros colegas hombres, pero ya es lo mínimo. Siempre hay otras compañeras, otras colegas, otros representantes de los equipos de comunicación, de los equipos, en fin, eso es todo a lo que me refiero, de que se va viendo ese cambio y esa evolución. ¿Y crees que en Estados Unidos se le, se respeta más, o se le, y da mayor inclusión a la mujer que en México? O es cierto tema. Siento que ha habido un mayor trabajo, quizá, también, digo, es difícil cuando hablamos también de las, de las oportunidades y las herramientas por la economía que hay en un país y otro, y de estas herramientas a las que se tienen acceso desde las escuelas y desde una corta edad en los distintos niveles en Estados Unidos. Esa es una realidad. Y sí, hay un trabajo mayor, quizá, que se ha hecho en Estados Unidos al respecto, donde también hay, hay un respeto en ese tema de la profesión, hay bastantes sindicatos, hay movimientos que, que se han hecho donde se peleó porque hubiera esta equidad, incluso porque he leído al respecto, he escuchado, por ejemplo, el tema por entrar a los, a los vestidores. En Estados Unidos es muy común en los partidos de fútbol americano, de, de béisbol, de, de básquetbol, cambiaron las reglas un poco por el tema del COVID, pero era una situación de que los periodistas hombres podían entrar a los vestidores después de los partidos a hacer las entrevistas y no había ningún problema, y había una época cuando a las periodistas mujeres no se les permitía. Y hubo, por supuesto, las periodistas que en su momento levantaron la voz, hicieron un sindicato, pelearon porque hubiera esa igualdad, porque al final era algo que impactaba directamente tu trabajo, porque tú terminabas estando en desventaja al no tener ese acceso a los jugadores en el vestidor después del, del juego, por un tema de, del género. Entonces era, o nadie entra y hay algún otro método de tener ese acceso, o entramos todos, ¿no? Entonces ya hoy en día gracias a esas personas que hicieron ese trabajo, que levantaron la voz, pues nosotros podemos llegar y entrar sin ningún problema a hacer nuestro trabajo. Entonces digo, a eso me refiero a que ha habido estos movimientos o de esta educación donde se ha hecho un trabajo buscando que puedan ser igualdad de circunstancias a la hora de llevar a cabo un trabajo. Sí, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ahorita me vino a la mente que inclusive las jugadoras de la selección estadounidense de fútbol, soccer, femenil, bueno, yo creo que ganan lo mismo que los hombres, ¿no? Y lo llevaron a juicio y lo ganaron, y bueno, ¿cuántas veces? Cuatro, cinco, ¿cuántas veces han ganado el campeonato mundial? Cuatro. Cuatro veces, bueno, también tienen esos blasones que no tienen los hombres, pero sí, es un país en que en ese sentido tiene más, más avance. Simada, Katia, ¿tú has sufrido acoso? No, no quiero decir acoso como tal, digo, he tenido la verdad la fortuna de tener muy buenos compañeros, colegas, supervisores, jefes, en fin, digo, hombres, mujeres, donde no he tenido una, una situación en sí incómoda, de acoso, no faltan algunos de los comentarios a veces que alguien puede hacer, algún aficionado, algún deportista, donde donde pues te terminan poniendo a lo mejor en una posición incómoda en la que no quisieras estar, pero nunca he recibido algún ataque en cuanto acoso en sí, en, en, en el ámbito desarrollando mi, mi trabajo vaya. En lo físico, ¿no? Sí, no. A lo mejor unos piropos que se exceden, ¿no? Sí. Preguntarte de tu sencillez, Katia, eres una mujer muy sencilla, eres una mujer, yo, yo te conocí en los estadios ahí en el Nemesio, en el Nemesio me parece, por la vez que te vi en el Nemesio 10 de la bombonera renovada de, de los diálogos rojos del Toluca, y luego te vi en el Azteca, en Querétaro, bueno, en todos lados andabas, y me llamó siempre la atención tu sencillez, considerando pues que, que estás en un medio top, y bueno, siempre las figuras públicas, pues, no me acuerdo por ahí una frase que escuché, pero siempre, pues, la gente se agranda, ¿no? Lo dicen los mismos técnicos, los futbolistas, siempre, pues, hay como ese ego que, que es como un gas que se hace al, 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 a la habitación, y no te das cuenta, y de repente ya perdiste piso, ¿no? Pero algo que me ha llamado la atención de ti es que es una persona normal, o sea, como si no estuvieras en los medios de comunicación, como si no fueras figura pública, y yo lo comento con todo el mundo, porque además estás en un medio que, que digamos que, que se, que se, que digamos que muchas veces, y es bien, se, se significa por tener ese, ese ego un poco más disparado que en otros medios, ¿no? Pero tú no, tú no eres así, ¿de dónde, de dónde nace esa sencillez tuya? ¿Cómo te planteas la vida, o cómo te planteas el ser como eres? Gracias. Pues, digo, no sé si es el, el tema de mi personalidad, también gracias a, pues, las bases, o los valores, la manera que me educaron en, en mi casa, mis papás, no sé, el tema de, digo, de, de mi personalidad, a mí me gusta estar así alegre, platicar con la gente, por más que tengo el privilegio, digo, yo soy una agradecida de que puedo trabajar en esto, vivir de, de mi sueño, de haber logrado esas metas, entonces intento siempre recordar esa parte, ¿no? De, de, de estar agradecida, de disfrutar el lugar en el que estoy, pero pues, sin ninguna razón sentirme más que otra persona, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues, yo simplemente me gusta, me gusta ser así, es parte de quien soy, estar alegre, disfrutando de, de lo que hago, disfrutando del día a día, en fin, no, no sé, supongo que por ahí va. Eres una, una bendecida, fíjate que conocí alguna vez a la directora general de Apple México, eh, mujer, y le pregunté, eh, o no, no sé cómo salió el tema, ¿no? Del, del, del ego, de la sencillez, y me dijo, me, se me dio una frase, me dijo, mira, siempre, yo soy así porque siempre hay alguien mejor que tú, ¿no? Puede ser mejor o muy buena, pero siempre va a haber alguien mejor que tú, y bueno, eh, pero sí, se, qué bueno que seas así, por eso estás donde, donde estás mi querida Katia. Oye, también yo he escuchado, este, que, que tu, tu deporte favorito es el fútbol soccer, ¿correcto? Sí. Y. Los, los dos fútbol, el fútbol soccer y el fútbol americano. Pero más. Son mis, son mis favoritos. Más el soccer. Digo, claro, el soccer por el tema de que lo jugué, creo que hay una de esas parte también especial, ¿no? Desde haber tenido, digo, nunca nada profesional y mucho menos, pero haber tenido esa, esa experiencia, esas vivencias también de estar en un equipo, de, de estar en, en esa, en ese grupo de, de competencia, de los entrenamientos, de ir a torneos, esa parte, claro, siempre. ¿En qué periodo? Siempre se queda con uno. ¿En la secundaria, la prepa, en qué periodos jugaste fútbol? Sí, empecé a jugar, creo que quinto, sexto de primaria, que el equipo tenía, digo, la escuela tenía un equipo de fútbol rápido. En ese entonces eran, eran torneitos de, de fútbol rápido y fue a partir de la secundaria, secundaria y prepa que había una selección de fútbol en, en la escuela. Entonces, cuando, cuando supe que, que estaba la selección de fútbol, que después había un torneo nacional que se hacía cada año con otras escuelas, dije, yo quiero ser parte del equipo, quiero ser parte de la selección y hacían los, los tryouts para buscar quedar en la selección y, de, de la escuela, vaya. Entonces, pues sí, desde que entré en primera y secundaria, me acuerdo que, que fui ahí a las pruebas, sí quedé. Y entonces, desde entonces, pues siempre estuve en, en la selección de la escuela, desde primero de secundaria hasta que me gradué de la prepa. Oye, y si tú, por ejemplo, este, de repente comentábamos temas en el medio tiempo, ¿no? En, en los partidos cuando nos, cuando nos, cuando nos veíamos. Si tú fueras, digamos, directora técnica, si fueras, este, entrenadora, este, ¿cuál sería tu modelo de juego? O sea, ¿qué comportamientos te gustaría en fase ofensiva, en fase defensiva y en, y en la táctica fija, digamos, o en las transiciones? ¿Cómo, cómo, cómo jugaría el equipo de, de Katia si dirigieras ya sea hombres o mujeres? Creo que sí me gusta el, el 4-3-3, sí con una, con una idea ofensiva, pero buscando también, claro, ser inteligente en las transiciones, ¿no? Cuando viene la hora de replegarse, poder ser, ser rápido, así que hay que ser habilidoso, rápido. Y en la táctica fija, bueno, me gustaba la táctica fija, además que yo jugaba de defensa y por mi estatura, porque soy alta, pues luego me tocaba justamente subir en, en las pelotas paradas, en los tiros de esquina, entonces, ser también fuerte en la táctica fija, siempre es, siempre es un buen plus. Y por ejemplo, a una persona, una mujer alta, ¿no? La centra delantera, tú mides uno setenta y cinco, me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo marcarías a la mejor, a la mejor delantera, a la mejor rematadora de cabeza del equipo contrario, ¿cómo la marcarías? Pues pegado, buscando estorbar. Con, con alfileres, ¿no? Para que no salte, como el, como el pico de Cerril, ¿o qué? Sí, algo así. Ponerle el dos por uno, o algo así. Sí, sí, sí. Oye, bueno, unas preguntas rápidas, ¿no? Que son, bueno, de cajón. Este, ¿Messi o Maradona? Uf. Ay, porque es difícil, porque, digo, por la actualidad, diría Messi, porque yo no tengo la, digo, además de que de ver los videos, pues no tengo esa, es haber vivido esa época del, del auge de, de Maradona, entonces, bueno, me, por, por personalidad, obviamente, el Diego es, y será siempre, eh, icónico, pero, bueno, Messi. Eras con Messi. ¿Por alguna razón o simplemente por gustos? Pues, por, por gustos, más que nada, de, de cómo ha impactado el, el fútbol que nosotros nos ha tocado vivir, ¿no? En, en cuanto al espectáculo, en cuanto a la rivalidad, en cuanto a ese impacto global, mediático, y, y ese talento. Y después, eh, bueno, Pelé, Maradona o Messi. Uf, le vamos agregando, le vamos agregando capas. Sí, sí. Ay, es que volvemos a lo mismo, en cuanto al mismo argumento, digo, creo que soy fan de, de Pelé por, por la persona que era, también, digo, dentro y fuera de la cancha, y la manera que se manejaba, y el impacto que tuvo en el juego, creo que cuando logras impactar, bueno, en este caso creo que sí voy a decir Pelé, porque, porque cuando logras llevar el deporte al, al, al que te dedicas como a, a otro nivel, y que trae, que trasciendes de tal forma, eh, creo que, que estas figuras por algo son las figuras que son, entonces voy a decir Pelé. Muy bien. Oye, este, ya no le vamos a agregar, lo digo, porque digo Cristiano, bueno, eso, es como tú y yo, pero vamos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque estos se sientan en la misma mesa, ¿estás de acuerdo? Pelé, Messi, Maradona, ya se dan juntos todos los días, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, ¿cuál sería, digamos, tu, tu, tu mayor anécdota en tu, en tu carrera, no? Una que se te venga a la mente de tantas personalidades, que bueno, ahora entrevista, porque estás en una, también en una plaza, como dices, impresionante, tienes a Bela, el chicharito, tienes a, a Stafford, tienes a Clayton Kershaw, putz, no hombre, o sea, imagínate, no, yo lo que llamo mis Dodgers, ahí está, ahí ves la gorra ahí atrás, aquí tengo la, la estás, pero, este, ¿cuál sería tu mayor anécdota de, pues, de toda tu carrera? Uy, claro que tengo, tengo muchas, digo, una de las que más recuerdo, y más por el, el impacto, también yo era aficionada de, de Kobe Bryant, siempre lo que, lo que él representaba como jugador, pero también esas enseñanzas, esa mentalidad ganadora, ganadora, insaciable, creo que, que nos dejó grandes, grandes frases, grandes enseñanzas, grandes videos, y grandes momentos, entonces, tengo, bueno, tengo dos recuerdos en, en particular, sobre todo con Kobe, porque cuando empecé a trabajar en, en síntesis, él iba regresando de una lesión, y el primer juego de pretemporada, donde iba a volver a tener acción, después de esa larga lesión, era un partido de pretemporada en San Diego, hubo una época en las, en la que los Lakers siempre iban a hacer pretemporada, y tenían algún juego en, en San Diego, y entonces, pues, fue la primera ocasión que, que pude verlo de, de cerca, de estar en ese chacaleo, como le decimos nosotros, con, con los micrófonos, con, con Kobe Bryant, y, y preguntarle algo, ¿no? Corte a, ya estando en Los Ángeles, años después, en el estadio del LAFC, estaba Kobe Bryant promocionando su, su bebida energética, una bebida energética, en la que ahora, él era parte de, de los inversionistas, y que iban a patrocinar precisamente a la MLS, y estaban haciendo allí todo un evento, entonces, allí, la oportunidad otra vez, de, de hacerle una pregunta, de, de hablar con él, y en español, porque siempre, pues, esa, esa conexión que tenía él con, con la ciudad, en particular, con la comunidad latina, el que hablara el idioma, y, y hablando, ¿no? De, de, de una persona que siempre se manejaba con esa sencillez, pese a ser la figura que era, con esa amabilidad, atendiendo a todos, con una sonrisa, creo que, mira, hace rato que hablábamos de los ídolos, me estaba brincando a Kobe, que también ha sido de, de mis grandes ídolos, entonces, esa, tener la oportunidad de, de haberle preguntado ahí, en, en español, y lo más impactante fue que ese evento fue unas semanas, una semana, o unas semanas antes de, del trágico accidente, pero eso es algo que, que siempre me, me impactó, como que las veces que, que podía verlo, escucharlo, y por cómo se, se manejaba él con la, con las personas, de hecho, en un, en un partido de los Lakers, que estábamos nosotros allí trabajando, él fue con, con su hija, Gigi, en, en, en paz descanse, que, que querían ver a Luka Doncic, querían ver el, el fenómeno de, de Luka en, en su año novato, entonces fue con su hija en, a llevarla a ese juego contra Dallas de los Lakers, y me impactó mucho ver cómo se, se manejaba él, porque no era un tema de que están las cámaras y voy a hacer así, sino, justo lo, lo que comentabas, de una persona que, que saludaba a todos, ese día, ya, ya se había acabado el partido, y él iba a salir, de, salió del vestidor, me parece, de los Lakers, y, y ya se iba, y estaban todos los guardias de seguridad, y la gente que trabaja en la arena, y muchos de ellos se le, se le empezaron a acercar, y Kobe, y te extrañamos aquí, y se le hizo, pero un grupo de gente, no sé, quince, veinte empleados, que se acercaron, y él saludó a todos, los, digo, los escuchó, se tomó fotografías, y entonces eran estos, y ya no había nadie, y era como estos detalles que creo que, que enseñan grandes cosas, y el yo tener la, la posibilidad a lo mejor de, de ver este otro lado, de, de poder escuchar esto de, de primera mano, sin duda ha sido uno de los grandes regalos, y y grandes anécdotas que puedo tener. Y tú tuviste la oportunidad de chacalearlo, en ese día. Sí, ese día del partido de, de Dallas Mavericks, no, porque él iba de, de invitado, vaya, a ver el, el juego, ese día no, no habló con los medios, pero sí en otras dos ocasiones, que fue aquella pretemporada, cuando yo todavía estaba en síntesis, en San Diego, y después, durante ese evento de la bebida energética, sí, ahí tuve también la, la oportunidad de, de hacerle preguntas. Así es, bueno, hace rato que decías, de que te decía tu mamá, que, oye, pues ahora ya trabajas en esto, como yo digo, tengo la oportunidad de verle las espinillas a los, a los, a los protagonistas, ¿no? Sí. Y hasta el momento, ¿cuál sería, cuál sería, cuál es la entrevista que más te ha gustado? Tengo dos entrevistas de las que, de las que más me han gustado, que se me vienen a la mente, una, curiosamente, es con Chicharito, cuando él todavía estaba en el Bayer Leverkusen, a mí no me había tocado conocerlo, porque cuando yo ya estaba trabajando en, en la Ciudad de México, él, él, ya estaba en, en Europa, en fin, entonces, esa vez me mandaron a un seguimiento del Bayer Leverkusen, que iba a estar en esta Florida Cup, en, en enero, iban a estar en, en Orlando, haciendo, ahí, dinámicas, entre que se reiniciaba la segunda mitad de la temporada en, en Europa, y entonces fuimos a hacer ese seguimiento, y esa, esa entrevista fue especial, fue la primera vez que me tocó, como tener ese, ese acercamiento con, con Chicharito, poderle hacer una entrevista, fue una muy buena entrevista, una entrevista especial, porque venía después de un momento como complicado con la relación con los medios de comunicación en, en México, que no había estado queriendo dar entrevistas, entonces, fue como especial por lo que significó, y además por, por cómo se expresó, y para mí en lo personal, ¿no? En ese momento de mi carrera, pues, fue algo muy especial, porque representaba también como un crecimiento, poder hacer una, una entrevista de, de esa manera, y que tuvo una repercusión, y otra sería, con Lewis Hamilton, esa vez también, tener la oportunidad de, de cubrir la Fórmula 1, fue de las primeras veces que empecé a cubrir Fórmula 1 cuando regresa el Gran Premio a México, y bueno, pues, tener la oportunidad de entrevistar ahí a, a Lewis Hamilton, y fue la segunda vez, porque le hice una, con un evento de Puma, cuando estuvieron en, en la Ciudad de México, me parece, 2015, y al año siguiente tuve la oportunidad de hacerle otra entrevista, entonces, ya, el hecho de ya haberlo entrevistado una vez, estar a la segunda entrevista, preparar otro tipo de, de preguntas, y, y ese día, además, yo creo que él estaba como muy de buenas, estaba con la posibilidad ya de, de ganar el, el campeonato, y la, y no sé, la manera en que se desarrolló esa entrevista, además, también, digo, por la figura que, que es, es, esa también es una de las que está en mi top. ¿Y la de Chicharito en dónde fue? La de Chicharito fue en Orlando, durante este evento del Florida Cup, que era en enero, entonces, era una especie de pretemporada, antes de que, de que reiniciaran los juegos en, en Europa, ya para la segunda mitad de la temporada. Muy bien, Katia, bueno, pues, oye, Katia, pues, siempre andas muy ocupada, para arriba y para abajo, ¿no? Esa es la, la, digamos, como decía un profesor, que me dio clases en la, en la Raúl del Campo, el periodismo es una esposa muy demandante, pero bueno, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo te distraes? ¿En qué momento te distraes ante esta profesión que, que no para? Pues, intenta uno ahí malabarear, para alcanzar a hacer de, de todo un poco, de tener esos momentos, de recargar energías, de, de ver a la familia, a los amigos, de compartir esos momentos, así que me gusta, digo, cuando puedo estar en mi casa, a veces, que ya estás cansado de, de varios viajes, que a veces hace falta, como que, estar en casa, eh, con los perros, con la familia, ver series que no he visto, películas, shows, eh, esa parte la disfruto, también, eh, disfruto, te digo, poder hacer cosas con, con mis amigos, reuniones, o salir a, a pasear y a conocer nuevos lugares, ya sea aquí mismo en, en Los Ángeles, si hay alguna exposición, alguna obra de teatro, algún concierto, me gusta mucho ir a, a conciertos, ir a, a otras ciudades, cuando se puede, viajar, me, me encanta viajar, digo, además de que viajo por mi trabajo, pero también, bueno, cuando se puede viajar de, de placer, nada más, así que, eh, así, de, un, un poco de todo. ¿Y cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, me encanta la comida asiática, digo, por supuesto que me encanta la comida mexicana, y los tacos, no tienen comparación, pero la comida asiática, también me, me encanta, me, me fascina, yo creo que más la japonesa, me inclino más por, por el sushi, por el ramen, el sashimi, pero también, aquí en Los Ángeles, hay comida tailandesa, deliciosa, hay comida china, también muy auténtica, deliciosa, bueno, coreana, también, en fin, hay, hay una gran variedad, así que creo que, creo que me, me gusta mucho. Sí, muy bien, oye, pues ahí también en Tijuana, el año pasado regresando de, en coche de Los Ángeles a Tijuana, apenas pasando la línea, unos tacos ahí, con este, con una, o sea, una carne muy rica, y también yo creo que la llevan de Sonora, ¿no? Pero bueno, estás, también privilegiado. Tacos de carne asada. Asada, exactamente, tacos de asada, delicioso, una, que es muy, como le decía el otro día a un amigo, porque también aquí en la Ciudad de México, pues, hay algunos lugares del Monstrón, allá por el Parque de los Diablos Rojos, por el de Harpelú, ya, bueno, ya hice el comercial, pero es diferente esa carne asada al bistec tradicional de las taquerías de aquí, ¿no? Entonces, hay que buscar. Sí, no, pero allá. Sufrí, de eso sufrí cuando viví en la Ciudad de México, porque yo quería mis tacos de asada, y no es lo mismo. Y hay nada más que buscarle. Claro, porque hay que buscarle, claro, porque el bistec es a la plancha y asada, bueno, es el carbón, entonces faltaba ese, ese sazón del carbón. Ese toque. Y luego tienes también encenada ahí, con la, las carretas, ¿no? En encenada con el, con el marisco. Las frotadas, y tacos de pescado, ¿no? Delicioso, delicioso. Eres privilegiada. Oye, Katia, algo más que quieras agregar, que no te haya preguntado, que tú quieras, este, pues, expresar en el marco de la mujer, o, 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 desde los deportes, de lo que sea. No, simplemente que hoy, en esta posición donde, pues, ya he tenido la posibilidad y la oportunidad de estar en, en este camino, en esta carrera, varios años, y que no hay nada que a mí me, me dé más orgullo que, que poder inspirar en esta posición, que poder contar, como en estos espacios, mi historia, que al final de cuentas todos tenemos una historia diferente, un camino diferente, y no quiere decir que tiene que ser de esa manera, o de la otra, A, B, para todos, va a ser algo distinto, pero, pues, simplemente que, que crean en, en eso que, que quieren, eso que anhelan, y que, y que vayan por ello, ¿no? Que va a ser trabajo, que representa sacrificio, que, que hay mucho detrás, a veces, de nada más lo, lo que se ve en, en pantalla, pero, pues, que, que vale la pena, si, si es algo que, que verdaderamente quieren, no, no tengan miedo de ir a buscarlo. Muy bien, Katia, tus redes sociales. Arroba a Katia Castorena, todas mis, mis redes sociales son así, así que está fácil. Katia Castorena con K y Castorena con C. Oye, por cierto, nada más rápido, ¿qué es lo que más te gusta de una cobertura? Me encanta la, la locura en sí de lo que implica una cobertura, creo que te vuelves un poco adicto, es parte de una adicción, como decías, de, del periodismo, y en esas coberturas que sabes que van a ser muchas horas de trabajo, que vas a dormir poco, vas a mal comer, porque vas de una cosa a la otra, que si la pieza la entrevista, el enlace, de aquí a allá, pero creo que todo eso lo que implica me, me gusta, me, me gusta esa adrenalina, el, el hecho de estar en, en estos eventos, de poder generar ese contenido, de esta información, de poder ver materializada a lo mejor una idea de algo que querías desarrollar, o una entrevista que estabas buscando, y poder transmitir eso, creo que es de, sí, de lo que más me gusta y lo que más disfruto, ¿no? Que, que es parte de, de este proceso, y más cuando, pues, gracias a este trabajo tenemos la oportunidad de estar en estas coberturas, de estos grandes eventos que, que siempre seguimos, con los que siempre sueñas, y así como los deportistas trabajan por, por poder llegar ahí, por estar en la selección, por estar en el mundial, por estar en el Super Bowl, bueno, un poquito para nosotros también, donde tenemos esos sueños de, de querer cubrir estos eventos, y, y pues, poder estar ahí. Pues muy bien, Katia, pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo, este, estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho de las coberturas, por cierto, estoy de acuerdo, y bueno, pues, que tengas buena, buen viaje, y pues esperemos que haya una siguiente oportunidad, muchísimas felicidades a ti, que es una mujer, y una periodista exitosa, y bueno, pues, que Dios te bendiga, Katia, aquí están las redes sociales de la, de la estación, Radio 13 Digital, 13 con número, y de, del programa es Dame Bola 13, para Facebook e Instagram, 13 con número, y para Twitter, Dame Bola 13, 13 con letra, pues, y yo soy como Rico Olvera, y Fed Olvera en Instagram, Rico Olvera en Twitter, y Fed Olvera en Instagram. Bueno, pues muchas gracias, Katia. Claro que sí, gracias por la invitación, un gusto, y seguimos en contacto. Claro que sí, que estés muy bien, Katia. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.